¡The Apocalypse! También de los defensivos Ya tenemos claro Quienes son los ganadores del premio MVP Novato del Año Saiyong Y los demás premios que otorga MLB en cada liga Pero lo que quizás no sabemos Ya que es algo que no figura como otras estadísticas Es quienes son los jugadores más desastrosos a la defensa O quienes tienen más errores en sus respectivas posiciones Y es que estos jugadores que te mencionaremos a continuación Cuentan con un buen bate Una de las razones por las que no han sido removidos de sus posiciones Y otros Simplemente solo deben hacer algunos ajustes Ya que de estos peloteros que hicieron más errores Algunos han ganado guantes de oro en otra temporada Destacando un dato extraño Y es que dentro de estos peloteros con más errores Uno de ellos fue nominado como finalista en esta temporada Para el guante de oro A continuación los jugadores con más errores defensivos en las grandes ligas en el 2021 Con 17 errores Eugenio Suárez Jorge Polanco Y José Iglesias Eugenio 9 como campo corto Y 8 como antesalista Jorge Polanco 12 como segunda base Y 5 como campo corto Y José Iglesias 16 como campo corto Y 1 como intermedista El campo corto de los Phillies de Filadelfia Didi Gregorius 18 errores El campo corto de los Rangers Isaac Kinecalef Es uno de los que han ganado guantes de oro Pero en este año Ha cometido 19 errores en su posición Gleyber Torres 18 como torpedero Y 1 como segunda base También con 19 en total El tercer rebase de los medias rojas de Boston Rafael Deves 22 errores Fernando Tales Inició como el más desastroso a la defensa Y quizás por los partidos que perdió no terminó así Cometió 21 como campo corto Y 1 en el outfielder Mientras que Javier Baez Bob Bichet Luis Uriah Y Chilson de los Marlins Son los líderes con 24 cada uno Javier 20 como campo corto Y 4 como segunda base Jugando para los Mets Y para los cachorros Bob Bichet 24 errores como campo corto Luis Uriah 14 como campo corto Y 9 como tercera base Además de 1 como segunda base Jazz Chilson De los Marlins 14 como segunda base Y 10 como campo corto Mientras que por posición Los líderes son como pitcher Charlie Morton El catcher Martín Maldonado con 8 El primera base Miguel Sanó con 13 El segunda base César Hernández con 12 El tercera base Rafael Devers con 22 Y Bichet con 24 Como jardinero Hunter Renfro con 12 Tyler O'Neill con 9 Cedri Mollins con 6 Destacando que a pesar de Renfro Ser el jardinero con más errores Fue finalista al guante de oro Fue finalismo Maldonado con 18 O'Neill con 20 Karils KAlex Gracias por ver el video.